Aquí la tiene Silva, venía el pase vertical de Diego González, cuando giró Silva perdió con Gómez, pero Somoza, Somoza para Ortiz, Ortiz para Lautaro, Lautaro contra Moreira, le va a enganchar para adentro, va por afuera, va Lautaro, escapó, centro, ahí está, Silva de zurda, Silva le dio gol, 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 gol Lautaro por la izquierda, Lautaro a costa notable, desbordando, ahora sí, no como en la anterior, mete el centro atrás, perfecto, Milano vivo del año cero, deja correr y Silva, la vio venir de zurda, la calza empeine, con toda la profundidad, le entra dura la pelota para elevar el disparo, remate alto que supera, el achique del arquero Rodrigo Muriós, los albaniles, construyeron la gran jugada en Paraguay, a costa para ir al fondo y para desbordar, el centro atrás, Milano deja correr y Santiago, Santiago que Silva y canta un gol gravitante para levantar la red del uruguayo, gana el Grana con sueños de copa, con sueños de grandeza, gana 1 a 0 en Asunción, a costa y el desborde, la vivada de Milano y el zurdazo de Silva, gana el Grana, candidato a ganar la copa, que así sea la luz, gana el Grana en Paraguay, 1 a 0. Y encima Somoza, mirá que linda pelotita, metió para costa, a costa, a costa, penal, es penal de Pedro Benítez, tremendo. Pero es un penalazo, cobró penal, sí, claro, cobró penal, un penalazo del central Pedro Benítez, cuando a costa venía ganando en velocidad, una gran sesión de Somoza de 40 metros, a costa es un rayo en la noche, llegó hasta el fondo, se quedaba sin cancha de la velocidad que traía, y Pedro Benítez lo cierra de tal manera que no derrumba, se tiraron Moreira y Benítez entre los dos, lo bajaron a costa, que está intratable en la noche, penal para el Grana, penal para el segundo. Penal para la luz, señores, y está Paolo, el capitán, el gran capitán, para darle. Cuando los defensores se tiran a barrera abajo, generalmente corren riesgos, como en este caso Pedro Benítez, porque a costa venía muy embalado como para frenarse o poder meter un centro atrás, es más, Silva estaba muy lejos de él, era una jugada muy distinta a la del gol, una salida rapidísima a costa que no tenía cómo resolverla después, sin embargo lo barrieron, lo resolvieron, el problema ahí es penal, y le va a dar Paolo gol para algo más, cuando tenemos 17, casi 18, va Paolo, con la solvencia habitual de Diogo, ¡Gol! ¡Delanus! ¡Gol! ¡Gol! ¡Delanus! ¡Paolo gol! ¡Delanus! De penal, el zaguero le dio duro, todo empeine derecho para cruzarlo al palo diestro, que el arquero murió, que adivinó hacia dónde iba el valor, pero no llegó por la precisión, la gran pegada y la direccionalidad del remate, con tremenda prestancia, con tremenda sobriedad, el gran capitán, Paolo Gols, para este segundo alarido, que recorre la noche del sur, porque el sur también existe, y en la profundidad de la noche, el grito, el grito se cruza, de vereda a vereda, de balcón a balcón, de esquina a esquina, porque el grana se aferra a la idea de llegar a la final, y tal vez, como en aquel 96 en la Conmebol, elevar una copa para su sublime vitrina, gana el grana, gana 2 a 0, Paolo Gols, con el código penal en la mano, 2 a 0 gana, Lanús el primer chico, y encima, encima de visitante. Allí la tiene que abarra, va por la derecha, al centro, ahí está el cabezazo, gol, 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 gol de Paraguay, gol de Gustavo Gómez, de Gustavo Gómez, para Libertad de Paraguay, el central, así como Pedro Benítez, los centrales estaban en el área, otra pelota que voló, 6 o 7 pelotas, unas tras otras volaron contra el área de Lanús, centro de la derecha, gana la posición Gómez, cabezazo, borde del área chica, para cruzarla, contra un marquesín, que pedía misericordia, descontó Libertad, estamos a menos de 10, Lanús ahora, se siente el jugador de menos, y encima no lo tiene a Melano, tampoco a Costa, porque ha sustituido la dupla de Mellizos, Lanús está ganando, pero ahora 2 a 1 en Asunción.